Hoy te traigo un maquillaje muy suave inspirado en Demi Lovato Como siempre voy a empezar con una prebase de maquillaje la cual nos ayudará a que las sombras se vean más intensas y nuestro maquillaje dure más corto Me voy a concentrar muy bien en marcar la cuenca en un tono muy natural pero dándole un toque circular y no hacia la ceja ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!